En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Sigamos con esta serie Teoterapia y Biología. La diestra de Dios. Volvamos a mirar el Salmo 16, que fue el Salmo con el cual abrimos nuestro último programa, o sea, el día de ayer. Recordemos el versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Este es el versículo final de este maravilloso Salmo 16. El Salmo de la Resurrección de Cristo. El versículo anterior indica este significado cuando nuestro Señor, cuando el Mesías, hablando por medio de David, dice, dice ahí en el versículo 10. Entonces, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Que esta profecía realmente apuntaba a la resurrección de Cristo, fue confirmado por el apóstol Pedro. Ahí en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan aquel sermón el cual Pedro allí compartió en el mismo día del Pentecostés? En estos capítulos 2000 lo que dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Dice el versículo 23, ahora el 30. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en el trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Ustedes a qué referencia bíblica creen que Pedro se estaba refiriendo? Pues obvio que al Salmo 16. Ahí, el Salmo de la resurrección de Cristo, que lo registra todo ello. Por eso aquí me dicen la palabra de Dios. Todo esto, todo esto es lo que verdaderamente significa. David está hoy, el sepulcro de David está hoy, aquí en medio nuestro. Pero, ¿dónde está el sepulcro de nuestro Señor? O sea que allí, el Salmo 16, nos profetizaría acerca de la resurrección de Cristo. Y por eso, Pedro se refiere a David, pues, sí, aquel David, aquel David que fue rey de Israel. Pero, ¿saben cómo se refiere a él? Como profeta, dice el versículo 30, pero siendo profeta y apropiándose de la promesa de Dios y creyéndola, la verdad, fue que él habló acerca de estas cosas, que David así lo afirmó. Es decir, cuando el Señor murió en la cruz, su cuerpo fue enterrado en la tumba, vamos a mirarlo aquí claramente, mientras su alma y mientras su espíritu descendió al Hades. En la palabra de Dios es el Hades, como lo conocemos en el Nuevo Testamento, el Seol en el Antiguo Testamento, ya pues, en el griego y en el hebreo respectivamente. Recordemos primero de Pedro 3.19, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, dice así. Eso fue lo que hizo el Señor. Literalmente, Jesús, allí, predicó a los espíritus que estaban encarcelados anunciando su victoria sobre la muerte, pero también sobre el pecado. Pero su cuerpo no permanecería en la tumba el tiempo suficiente para ver corrupción. Más bien, Cristo. Estamos hablando aquí. Tanto su alma como su cuerpo, ahora, ahora, ¿en qué está? Primero de Pedro 3.22, dice, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos, ángeles, autoridades y potestades. Recordemos que Él resucitó y luego estuvo aquí en medio nuestro, donde lo pudieron ver, lo pudieron oír, inclusive, hasta lo pudieron tocar como aquel Tomás. Y este Cristo, este Cristo, ahí está, con espíritu, alma y cuerpo, ascendió al Padre y fue llevado al cielo, incluyendo su cuerpo. Significativamente este salmo, el 16 de la resurrección, nos dice que en tu presencia, recordemos, hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra, o sea, deleites a tu diestra para siempre. Este versículo también resulta ser la primera de las 21 referencias bíblicas al Cristo ascendiendo a la diestra del Padre después de la resurrección. La maravillosa verdad es que, hablando espiritualmente, también a nosotros se nos ha hecho esta misma promesa. Efesios 2.6 dice, Y junto con Él nos resucitó, y a sí mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por lo tanto, como dice Pablo, en Colosenses 3, ¿qué es lo que debemos hacer? Versículo 1. Si pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Viene que usted y yo también recibimos esta promesa por parte del Señor. La promesa de la resurrección. Porque dice, y lo afirma Pablo, junto con Él nos resucitó. Así nos dice, así nos afirma la palabra de Dios. Y estaremos sentados en lugares celestiales también con Cristo Jesús. Así como el Señor ascendió al Padre, así ustedes y yo también. Y por lo tanto, hoy usted y yo, ¿qué debemos hacer? Buscar las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Él está ahí sentado a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. O sea, recordemos, buscar primeramente las cosas de Dios. Buscar primeramente a Dios, buscar primeramente su justicia, buscar primeramente hacer la voluntad de Dios. Recordemos Mateo 6.33. Y todas las cosas me vendrán por añadidura. Y cuando yo busco las cosas de arriba, estoy buscando las cosas de mi Señor Jesucristo. Dios, aquel que está sentado a la diestra del Padre. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, muchas gracias te damos en este momento, en esta mañana, hasta ahora del día. Dios, por tu promesa para conmigo. Señor, Señor, tú estás hoy a la diestra del Padre. Ahí estás, mi Señor. Pero Señor Jesús, así como el Padre te resucitó para sentarte a su diestra. Así, oh Dios, así en ti, en ti también yo tengo la resurrección. Sí, la muerte, pero para resurrección y resurrección de vida eterna. Para estar allí también, en lugares celestiales, contigo, Señor. También estaremos entonces a la diestra del Padre. Porque tú estás a su diestra. Y nosotros igualmente estaremos a tu diestra, Jesús. Ahí estaremos, Señor. Y aquellos deleites que son para ti, aquellas delicias que son para mí, para ti, pues también son para mí. Y aquel gozo, tu gozo, Señor, también es y será mi gozo. Pero hoy, Señor, he de buscar las cosas de arriba. Buscar el reino de Dios. Hacer tu voluntad. Dios, tu justicia. Y todas las cosas aquí me vendrán por añadirlo. Y buscar las cosas de arriba. Donde estás tú, Jesús. Sentado a la diestra del Padre. Gracias, Señor, por tu promesa para conmigo. Gracias, oh Dios, por la resurrección. Por Dios, porque en ti, la resurrección es para vida eterna en mí. Que tu bendición recaiga sobre cada uno de estos, tus siervos, Señor, en este día. Amén. Muchas gracias a todos aquellos que nos están acompañando aquí en nuestro canal de YouTube. Por favor, antes de continuar con su día, antes de estrenderse de nuestra transmisión, si este programa ha sido bendición para usted, por favor, póngale like ahí a su dispositivo con el dedito para arriba. Suscríbase a nuestro canal si no lo ha hecho antes. Y comparta esto, por favor, con otros. Muchas gracias a quienes transmiten este programa, a Colmundo Radio, aquí en Colombia, Radio Fuego FM, en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, en Nilo, Perú. Oño Estéreo, en la bella Guajira, colombiana. Platino Estéreo, el corregimiento del jardín, en el Bajo Cauca, aquí en Colombia. Vean, nos vemos nuevamente aquí a las 5 de la mañana, hora Colombia. Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. ¡Gracias! ¡Gracias!